Uy, amiga, no sé cómo decirle a mi novio que estoy embarazada Uy, amiga, no sabía que estabas embarazada Pero mira, ¿por qué no le dices a tu novio de una forma peculiar? Conoces a Ada ¿Cuál Ada? Tu novia que está embarazada Ah, ¿y tú conoces a Pepe? ¿Cuál Pepe? ¡Tu novio te desaparece! Eso no va a funcionar Ay, así no, tonta ¿Por qué no mejor se lo dices de una forma directa y concreta? ¡Mejor no tengo que decir algo! ¿Qué? ¡Estoy embarazada! Chuta Y si se lo dice es al estilo de nosotras las mujeres De una manera indirecta y científica Mi amor, cuando un espermatozoide se une a un óvulo Se produce la fecundación Y entonces cuando un óvulo es fecundado Se implanta en el útero, se liberan hormonas Mi amor, ¿qué es lo que trama a cigüeña? Estoy embarazada Voy a tener un hijo tuyo ¡Eso es peor! Ay, amiga, lo que pasa es que tú no ves bien complicado ¿Sabes qué? Llegó mi novio, llegó mi novio Te tengo que colgar porque yo también le tengo que contar que estoy embarazada Mi cielo, ya llegué Hola mi vida Oye, te tengo que contar algo Claro ¿Qué pasó amor? Es que estoy embarazada Voy a ser padre Voy a ser padre Gracias, muchas gracias mi vida ¿De verdad te gustó la noticia? Ay amor, pero ¿por qué no estaría contento? La verdad que estoy sumamente alegre Oye, pero ¿es niño o niña? ¿Conoces a Melissa? ¿Cuál Melissa? Tu novia que va a tener trillizas Ay, ¿y tú conoces a Puga? ¿Cuál Puga? ¡Tu novio que se puga! Suscríbete a mi canal de Que Arrecho para ver más videos así Una vez que te suscribas activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba video Chup, 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 chup ¡Que Arrecho! Chup, 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 chup